Juan Carlos, tomé nuevas medidas sobre nuestra relación. Sí, Jenny, decime. Las mujeres busconas siguen por la calle. Si bien estas últimas dos semanas se aplanó un poco la curva del cachondeo de cachí calienta porque estuviste encerrado, ellas siguen ahí afuera acechando queriendo robar hombre ajeno. Son una enemiga invisible que cuando menos te imaginas, sácate, te roban el marido y terminan matando la relación. Sí, Jenny, tenés razón. Yo me quedo en casa. Ailamiento total de la cachipelona. Por eso decidí que voy a extender tu encierro hasta fin de mes, flexibilizando alguna cosita que te iré diciendo en la semana. Sí, Jenny, lo que vos digas. Quiero que sepa que yo hago todo esto porque te amo y no quiero que te pase nada. Por eso vas a seguir prisionero así por etapas, al menos hasta que salga una vacuna anti zorra. Sí, Jenny, gracias. Pero, pero si no puedo salir a trabajar, ¿de qué voy a vivir? No te preocupes, yo te voy a dar un IPD por mes para que puedas existir. ¿Y eso qué es, Jenny? ¿Qué significa? Ingreso para dominados. Ah, buenísimo. ¿Y de cuánto es? Son 50 pesos por mes. Lo que vos necesitas para vivir. No vas a perder, solo vas a ganar un poco menos. Buenísimo, Jenny. Gracias. ¿Y cómo hago para cobrar? Tené que llenar todas las solicitudes, pero lo más probable es que vos no califique, así que yo te dejé un subsidio de polenta y arroz en la alacena. Lo dejé bajo llave, así que si vos encontrás la llave, podés acceder al beneficio. Si no, cagate de hambre. Gracias, gorda. Sos fenomenal. De nada. Yo pienso en todo. Che, ¿y de dónde pa' estar sacando plata pa' todos esos gatos si vos estabas re seca? No tengo ganas de responder esa pregunta ahora. Hay cosas mucho más importantes. Eh, gorda, ¿y cómo hago pa' pagar todas las cuentas si no voy a trabajar? Ese no es mi problema. Yo no puedo estar pensando en todo. Hazle algo con la justicia. ¿Y cómo manejo mi salud mental y física estando tanto tiempo encerrado? Ay, no sea exagerado. Te voy a permitir salir a dar una vuelta a la manzana por mes. ¡Uh, gracias! Obviamente trotando, con un chaleco antizorra y con un permiso firmado por toda mi amiga. Gracias por cuidarme. Es mi deber hacerlo. ¿Y voy a poder relacionarme con vos? Solo por mensaje de Twitter, porque sigo enojada. Sí, te entiendo. Y a todo tu amiguito, que ellos dicen que yo te tengo encerrado al peo, que te tengo que liberar y un montón de barbaridad además. Ah, decile que son unos imprudentes. Yo comparé tu caso con el de una amiga que vive en Portugal y yo te tengo encerrado a vos y no pasó nada. Ella le dejó salir al marido y se fue con otra. Sí, gorda, tenés razón. Pero ¿quiénes son mi amigo lo que dijeron eso? Todos sabemos quiénes son, así que no te haga el boludo. Así que Juan Carlito, a seguir haciendo un esfuerzo en esta lucha contra la bucona cachicalienta. Vos sabés que yo prefiero que te muera de hambre, que te muera de pobre, que te vuelvas loco, pero conmigo, bajo mi poder, porque te quiero. Sí, Jenny. ¿Alguna otra pregunta? Sí, y no hay alguna posibilidad de que yo pueda abrir mi kiosquito, pero con todo el protocolo. Mmm, voy a analizarlo en estos próximos meses. ¿Y mientras? Recagate de infeliz, por boludo. Bueno. ¿Algo más? No, no, nada. Bueno, nos vemos. Me voy de joda con mis amigas porque están liberando chongos. Ah, gorda, pero yo me tengo que quedar canserrado por una o dos cachicalientas y ustedes liberan todo un montón de chongos moculosamente atractivos. Eso no es peor. Eso no es problema mío, eso lo hicieron mis amigas. Ah. Chao. Qué injusto que es esto, boludo. ¿Por qué para me quieres gobernar así? ¿Qué dijiste? Nada, nada. La próxima vez te cozo la boca y no te dejo hablar nunca más, estupido. Sí, sí.